Buenos días, hoy es 14 de noviembre. Meditamos el Evangelio de Lucas, capítulo 17, del 20 al 25. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los fariseos le preguntaron, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Él les respondió, el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir, está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos, vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán, está aquí o allí, pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes, tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. Palabra del Señor Hablando y reflexionando acerca de este Evangelio, cada vez que se nos presenta esta realidad del reino, me cuestiono el modo en que rezamos Dios, el Padre Nuestro. Porque en cada oración del Padre Nuestro pedimos que venga el reino de Dios, que venga a nosotros su reino. Y esa oración sincera nos pone en obra, nos pone en camino. El reino de Dios es el reino de la verdad, de la justicia, del amor. Y por lo tanto, cada vez que vivimos esa realidad, el reino de Dios está presente. Jesús es presencia del reino. Donde está Jesús, está el reino. Y donde hay un cristiano, está el reino. Y esto hay que pedírselo al Señor, que en verdad obremos siempre por el reino. Actuemos siempre pensando en la realidad del reino. Y descubramos que cada uno de nosotros, como la levadura, estamos llamados a fermentar y a transformar nuestra realidad, nuestra familia, nuestro estudio, el lugar donde estamos. Porque Dios siempre pasa y transforma. Dios está presente por medio nuestro, porque el cristiano es presencia de Jesús. Así que nuestra oración del día de hoy es pedirle al Señor que nos ayude a descubrir que estamos llamados con nuestra vida a actualizar el reino de Dios entre nosotros. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día.